O sea, esa es la... Por eso no funciona la... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Muy buenas a todos, chicos y chicas, soy Flanda Sí, bueno, es que toca... Hoy toca ¡Videoreacción! Videoreacción que muchos... Es que me estáis mandando un montón, de verdad. Estoy por hacer incluso una semana entera de lunes a domingo solamente de videoreacciones, porque me mandáis tantas cosas que yo, de verdad, no doy abasto. No doy abasto más. Serían videoreacciones súper variadas, por lo que se ve. Pero es que no doy abasto con tanto. Hoy os traigo videoreacciones. Os traigo, pues, unos cuantos vídeos que hace tiempo que me estáis spameando mucho. Los he intentado, en plan, de ver si son la moda del momento y luego se pasan, ¿no? Me gusta traer las cosas bien. Pero se ve que no. Se ve que todos queréis que haga estas videoreacciones. Así que os voy a traer estas videoreacciones. ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¿Se comienza? ¿Oficial? ¡Oh! ¿En serio? ¿Oficial? ¿Esto es de verdad? O sea, no es animación. No jodas tú, pero van a hacer, en serio, van a hacer una película de esto, aunque sea en plan fan made, pero estaría cojonudo un largo metraje de... hostia, escucha las... que se han currado ahí los... los folletos y todo, ¿eh? Mola, mola un montón. O sea, los folletos, mola, hostia, oye, que era un folleto de esos para mi cuarto, tío. O sea, los folletos, mola, hostia, oye, que era un folleto de esos para mi cuarto, tío. Oye, qué guapo, ¿no? Qué guapo, ¿no? Qué guapo, ¿no? El ventilador, el ventilador, que no falte, ¡yeah! Es que, tía, que guapos los... ¡Hala, con el vaso y todo, chaval! Super currado, ¿sabes? Oh, qué mal rollo, ¿no? Quiero un vaso de esos de Freddy Fasper, tío. Si , voy a hacer 3... Si quieres un VI, se me ha roto. Si, ya, 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 ya. No hay... Que tal vez... O, que tal vez... Oh, que tal vez... Oh, ¡wow, wow, wow, wow! ¡Ahhh! Ha dicho, ¿can you help me?, pero en plan... No tienes Ok van para ahí, ¿no? O sea, este pavo de verdad Quiere hacer una Una De verdad quiere hacer una jodida Película Y se supone Que se lo está currando para ello Hostia Hostia, tío Como lo consigue hacer, va a ser increíble Wow Yo quiero de eso Yo quiero de eso Dios Que ganas, tío Espero que le vaya cojonudo, ¿no? Yo creo que todos queremos eso Se lo había currado bien, eh Quiero un vaso de estos Aunque sea de adorno, no para usarlo Bueno, aunque si es de plástico duro, mejor así lo puedo usar Pero con lo de la pizzería De los monigotes y tal Me ha gustado tela, realmente lo quiero Wow, vamos a seguir con más cosas Vale, esto me lo habéis mandado 880.000 millones de personas El Troll Palace O el Palacio Troll de Five Nights a Freddy Bueno, este es el de Que salió Scrabble Abamos la puerta Vamos a jugar al Scrabble No sé, no sé, no sé No me convence No me convence el Scrabble A ver qué tenemos por aquí ¡Oh! ¡No está Foxy! ¡Oh, Dios mío, no! ¡Corre! Dios, tú, tú, ¿sabes? Como cuando estás con el ratón Que no enganchas Con la velocidad ¡Hala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La puta! ¡Oh, shit! ¡Oh, fuck! ¡Hola, Freddy! Hazme el sexo anal ¡Ay! ¡Es Scrabble! ¡Ja, ja, ja! ¿Vas a jugar sí? ¡O sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué putamente random, colega! O sea, esta animación Me la habéis pasado 80.000 personas Pero 80.000, ¿eh? ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Tiene su gracia Tiene su gracia Tiene bastante gracia Sobre todo lo de Cuando no aciertas ¿No es como que sería la vida real Si nosotros O sea, lo que nosotros hacemos con el ratón ¡Ja, ja, ja! Me ha gustado Y, y Junto a esta Me habéis pasado 80.000 millones de personas Esta Porque se ve que es la segunda parte Vamos a ella Misma canción Mismo personaje ¿Qué está haciendo? Esto es en el 2 Vale Acaba de tapear toda la puerta del 2 ¡Oh, shit! ¡Hola, Toy Freddy! Esto es una situación incómoda ¡Ja, ja, ja! ¡Diego! ¡Gol en Freddy gigante y todo es ahí! Oye, tú lo de construir no es mucho ¡Uy! No es... ¡Eso sí! ¡Eso sí! Vale, me he quedado muy rayado No funciona la linterna ¿Por qué? Porque hay un niño dentro Tal cual ¡Oh, me han quitado las pilas! ¡Hijo de la gran puta! O sea, esa es la... ¡Por eso no ha funcionado la linterna! ¡Pfff! ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué ganas tenía de hacerle eso! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡De nuevo Foxy! ¡No! ¡No! ¡Se la pela a todo! ¡I don't give a fuck! ¡What the fuck! ¡Y ya está! ¿Por qué? ¡Me gusta el póster de Freddy A lo Freddy Mercury Detrás ¿Qué cojones es esto, tío? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Eso... Eso del final me ha dado... Me ha dado miedito, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Pero aquí... O sea, me habéis pasado... Son cortos y van directo al grano Eso me gusta Son como... Son... Son como chistes cortos, ¿no? Pasa X cosas rápidamente Te ríes y punto Está gracioso Se me lo habéis pasado un montón de gente Pero muchísima, muchísima gente Me habéis pasado esto Y... Y puedo entender por qué Puedo entender creo que por qué Porque la verdad que Es chistoso Es bastante gracioso Cuanto menos ¡Wow! Y el primero de la película Es que para mí Esa ha sido la clave, ¿eh? O sea, los dos últimos Han estado bien Pero es que el primero Ha sido... O sea, impresionante De verdad Que espero que a ese hombre Le vaya del carajo Y... Y... Y guau, ¿sabes? Salga algo en plan bien Porque el pavo por lo menos Se ve que se lo quiere currar Así que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué te digo? ¡Eh! ¡Eh! Bueno chicos y chicas Recordad Dar un vuelicaso Si os ha gustado esta video reacción También tenéis en la descripción Twitter y Facebook Para seguirme a diario En mis redes sociales Compartir el vídeo Me hace un favor enorme Y recordad suscribiros Para tener vídeos a diario También recordad Que en mi Twitter o Facebook Podéis pasarme Sobre todo por Twitter Lo agradecería más Porque los comentarios de YouTube Si ponéis un enlace Los... Los elimina Entonces en Twitter Me podéis mandar Cosas para vídeo reacciones Yo le agradecería mucho La verdad Y... Bueno Poco más que decir Os recomiendo Y eso está Soy DeLendash Y hasta la próxima A ver ¡Churche! Estate quieto Deja que te vayas ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!